Hola, hola, buenas noches. Todos los que estamos acá sabemos lo que significa TIEM para cada uno de nosotros, la escuela que vamos a tener. Vamos a iniciar hablando de nuestra compañía, nuestra empresa TIEM. El grupo TIEM fue fundado por el señor Li Jingyuan en el año 1995 en Tianjin, China. Esta empresa incursiona en el mercado internacional ya para el año 1998. Actualmente tiene presencia en más de 190 países, con más de 30 millones de distribuidores a nivel mundial. Es la tercera empresa más grande en China. Concentró su actividad en la combinación de los estudios ancestrales de más de 5.000 años de la medicina tradicional china. Acá nuestro presidente, fundador, el señor Li Jingyuan, hombre empresario, visionario, que ha llevado nuestra compañía ahorita haciendo fuerza a nivel de Latinoamérica. Acá las instalaciones más importantes, el complejo industrial de TIEM, los laboratorios, las oficinas principales, la vista de capacitaciones, los hoteles, la área de socios. Fíjense que nuestra compañía es una compañía interesante. Fíjense que tiene mucho reconocimiento a nivel internacional. Tiene certificación ISO 14001. Tiene permisos, por ejemplo, el caso acá de Venezuela, permiso del Poder Popular para la Salud. Es decir, que este ministerio sencillamente hace una prueba con nuestro producto y dice que estos productos sí puede consumirlo nuestra población y por ende emite un permiso. Cuando vemos el producto, tiene su respectivo permiso por cada producto. Y una serie de permisos y reconocimientos a nivel internacional. Fíjense que nuestros productos son de alto impacto, basados siempre en la sabiduría milenaria china. También tiene instrumentos, se leen línea de belleza, tiene productos de alto impacto, como el caso de los calcios, que son 95% de absorción. Tiene un mineral importante como es el zinc. Esto tiene vitaminas minerales, como el caso de los cafés con leche. El té en sus dos presentaciones. Acá en Venezuela tenemos té reductor y té antilípido. Y sencillamente, mediante esto, té desintoxica. Y como te dije, son productos de alto impacto. La Organización Mundial de la Salud dice que para que una persona se considere totalmente sana, saludable, debe de cumplir estos cuatro factores. Esta persona debe tener una mente saludable, es decir, cero preocupación, cero estrés, porque ya sabemos que el estrés mata las preocupaciones, el estar pendiente de pagos de deuda, cumplir compromisos, todo esto. Debe de tener como segunda opción suficiente descanso, es decir, que tenga un sueño ininterrumpido, porque hay personas que duermen dos horas, duermen tres horas, hacen una pausa, se levantan, así. No tienen un sueño continuo de seis horas mínimo. La otra, y también importante, siempre tener ejercicios adecuados a la edad. Así, hay personas que a veces decimos, no, ejercicio, pero ejercicio es para los jóvenes, no. Ejercicio adecuado a tu edad. Si tienes 20, ejercicio adecuado a tu edad. Si tienes 40, si tienes 60, siempre es importante este aspecto en la parte de ejercicio. Esto, también tener una nutrición balanceada. Desde el año 1979, esto hay una... Tenemos esa creencia que solamente es desayuno, almuerzo y cena. Entonces, a veces desayunas fuerte, almuerzas fuertes y cenas fuertes. Pero, últimamente, hemos aprendido que hay que comer seis veces al día, pero porciones minúsculas. Y esto hace que siempre tengas buena salud. El concepto de nuestra compañía, sencillamente, se basa en esto. Limpiar, suplementar, regular, para prevenir. Entonces, mediante el paso de limpiar, eliminas el exceso de residuos en el organismo. Mediante suplementar, nutres el cuerpo con nutrientes equilibrados. Mediante regular, equilibra las funciones del cuerpo. Para mejorar la inmunidad. Y, es importante saber esto, que la prevención es la mejor cura. Entonces, fíjense, nuestra compañía basa toda esta información, todos estos productos, todo este concepto de prevenir, de que las personas, sencillamente, mediante autoconsumo, también tengan el concepto de que también las personas pueden tener acá una oportunidad de negocio. Detrás de este buen producto hay un gran negocio. Por lo general, en el negocio tradicional, funciona de esta manera. Sale un producto de la fábrica y pasa por una serie de intermediarios. Es decir, estas personas, cuando llega su producto a sus manos, que es el consumidor final, ya el producto se encarece. ¿Por qué? Porque ha pagado publicidad, transporte, comerciante, importación, almacenista, minorista. Y un producto que cuesta 10 pasa a costar 100 bolívares. Entonces, con nuestro negocio de mercadeo en red, sencillamente va de la fábrica al distribuidor y distribuidor al consumidor. Es decir, todo este proceso de intermediario se queda en el distribuidor. De la fábrica al distribuidor y el consumidor final tiene el producto. Entonces, este concepto de mercadeo en red es sencillo. Esto, nosotros acá vemos como, por ejemplo, nosotros mediante la asociación, porque siempre conocemos personas, sabemos recomendar. Nos gusta un dulce y sencillamente lo recomendamos. Nos gusta un teléfono, tenemos un teléfono y lo recomendamos. Un carro, una película, siempre hemos sabido recomendar. Lo que pasa es que nunca nos han pagado por esto. Entonces, fíjate, acá sencillamente compartir la idea de la persona tener una buena prevención, sencillamente hace de que cuando tú anexes, afiles, ayudes a personas a tener y conservar la salud por más tiempo, sencillamente vas a tener un porcentaje de cada persona que tú vas agregando. Ahí es donde funciona el mercadeo en red. Entonces, fíjate, nuestra compañía tiene cinco formas de ganar. La primera y la más importante es salud y bienestar. Es decir, si tienes salud, lo tienes todo. Fácil, puedes tener todo lo demás. La segunda es ganancia directa por tus compras. Es decir, que mientras compras, puedes tener ganancias. La otra es ganancia directa por tus ventas. Es decir, puedes también hacer el negocio de comprar productos, vender y tener una ganancia directa. La cuarta forma es desarrollando un negocio propio. Es decir, ingresas a la compañía, adquieres productos por un valor de 3.000 bolívares, que en este caso serían más o menos 300 puntos. Gozas de un 20% automáticamente en las compras y ya empiezas a compartir esto con más personas para luego, en la quinta forma, hacer equipos de trabajo. Es decir, empiezas ya a hacer el negocio a lo grande. Empiezas a tener bonos directos, bonos indirectos, bonos de honor, bonos especiales. Acá te comparto un ejemplo. Fíjate acá. Cuando tú compras un producto a la compañía ya siendo un distribuidor, sencillamente te va a costar, en el caso del T acá en Venezuela, te va a costar 210 bolívares fuertes. Lo vendes al público en 273 y la venta directa te va a significar un 30%, es decir, 63 bolívares fuertes. Acá te doy otro ejemplo de los bonos directos. Es decir, te agregas a la compañía, sencillamente tienes bonos directos por tus compras de un 5 a un 40% de acuerdo a los estatus. Acá en nuestra compañía, como sabemos, vamos de una estrella a ocho estrellas. Y a medida que vas ascendiendo, vas teniendo tu porcentaje de descuento. Entonces, tienes recompras, recompra un ejemplo de un 3 estrellas, un 20%. Es decir, una persona compra productos, gasta 1.000 bolívares, la empresa le va a retornar el 20% de 1.000 bolívares, es decir, 200 bolívares. Si la persona es una persona 7 estrellas, le va a retornar 360 bolívares de 1.000 bolívares. Entonces, esto es lo que llamamos bonos directos. Cuando empiezas a asociar personas, afiliar personas, registrar personas, ayudar a más gente, porque el gran secreto acá es ayudar a personas, Ahí empieza a funcionar el bono indirecto. Es decir, cuando una persona, un ejemplo acá, eres 5 estrellas, tienes personas 4 estrellas, tienes personas 3 estrellas, tú ganas el diferencial entre ellos. Por ejemplo, una persona que es 5 estrellas y trae una persona que es 2 estrellas, le gana el diferencial entre esta persona y la siguiente. Eso nosotros llamamos bonos indirectos. Y lo bueno acá es que se ganan los bonos indirectos hasta el infinito. Este es un ejemplo cuando tú organizas, cuando tú te organizas y sencillamente empiezas a crear estructuras, porque a veces empezamos a afiliar personas en la frontalidad y no trabajamos la profundidad. Entonces empezamos a afiliar personas, afiliar personas. Entonces, fíjate, este es un ejemplo de crear estructuras. Aquí lo hice basado en dólares. Un ejemplo de un 4 estrellas, trae 4 personas. Estas personas son 3 estrellas, cada una con 300 puntos. Entonces, fíjate acá. En la venta directa de este 4 estrellas, él tiene una venta directa de 350 puntos personales. Entonces, por 24% serían 84 dólares que le retornaría a la compañía. Los bonos indirectos serían 300 puntos por 4 personas, por el 24%, serían 288 dólares, para un total de 372 dólares. En el caso acá de Venezuela, ahorita cada punto del producto se está considerando 10 bolívares. Es decir, 372 dólares es equivalente a 372 puntos. Entonces, más o menos sería 3,720 bolívares fuerte que una pequeña organización como esta estaría ganando. Acá, este es un ejemplo, pero ya de una persona ya 8 estrellas. Esta persona en venta directa tiene 350 puntos personales. En bonos tiene 500, más debajo de él tiene personas 7 estrellas, porque para ella llegar a 8 estrellas tiene que tener debajo 7. Y un 7 debe tener también debajo de él 6 estrellas y así sucesivamente. Entonces, fíjate acá, en esta estructura, sencillamente, en bonos directos, esta persona tiene 350 más 500 por el 40%, porque es un 8 estrellas, gana el 40% de bonos directos. Serían 340 dólares. Ahora, fíjate acá. 50,000 puntos total de red de un 7 estrellas, multiplicado por 3, se gana el diferencial. Es decir, entre un 8 y un 7 hay un 4%. En este caso serían 6,000 dólares. Y hay un 6 estrellas que tiene 20,000 puntos total de red. Y el diferencial entre el 8 estrellas y el 6 estrellas sería un 8%. Aquí estaríamos hablando de 1,600 dólares, para un total de bono mensual de este 8 estrellas, de 7,940 dólares. Llevándolo al cambio acá de Venezuela, multiplicado por 10, sería 79,400 bolívares fuertes. Ahorita, 79,400 bolívares fuertes para un 8 estrellas, es un ingreso interesante acá en Venezuela. Entonces, fíjate acá. Acá te explico rápidamente cómo nuestra compañía, tú avanzas. Es decir, cuando te agregas a la compañía, compras un kit de afiliación, agregas 20 puntos para poder activar tu código, avanzas. Cuando llevas 100 puntos, ya automáticamente tienes un bono directo de 5%. Cuando llevas ya 300 puntos, ya llegas a 3 estrellas. En este caso, la compañía ya por tu bono directo te va a retornar 20% y por tu bono indirecto también un 20%, hasta que la persona llegue a tu mismo nivel. Hasta 4 estrellas puedes llegar solo. Puedes hacer una sola compra y llegas hasta 4 estrellas. Pero ya después de 5 empieza otra etapa en la compañía donde para llegar a ese nivel tienes que tener personas debajo. Es decir, ahí sí tienes que relacionarte con muchas personas para crear tu organización. Y así sucesivamente ir escalando en búsqueda de esta libertad financiera. Hasta llegar a 8 estrellas. Ahí luego viene otra fase, que es la fase de leones. Cuando se llega a león de bronce, ya empiezas a entrar en esos bonos que llaman utilidad mundial de la compañía. Y por ahí allí te vas pasando león de plata, león de oro, león de diamantes, hasta llegar a director de honor. Acá nosotros en Venezuela tenemos león de oro, tenemos Eduardo Regalado, león de oro, tenemos león de plata, tenemos león de bronce y la batuta la llevan ahorita realmente las mujeres. Aquí tenemos leones de plata, leones de bronce. En mi zona ya hay león de bronce. Ahora, ¿puedes hacer este negocio? Sí, realmente. No son necesarios conocimientos previos ni experiencias. Simplemente empezar por tu salud. Sistema único de formación. Fíjate que acá, en estas escuelas, vas a aprender cómo fijar metas, cómo crear listas de candidatos o candidatas, cómo hacer una invitación, cómo presentar el plan de compensación, cómo ser un distribuido 100% comprometido, cómo usar las herramientas. En el caso acá de esta sala, esta es una herramienta que puedes utilizar. ¿Qué te toca hacer? Sencillamente, es importante que esta presentación, los amigos distribuidores que están acá, se la aprendan, aprendan a enseñarla, a duplicarse de esta manera. Entonces, sencillamente, la persona que esté en este momento invitada, le va a dar las gracias a la persona que la invitó, empezar a tomar decisiones, es algo que, de verdad, nosotros no podemos hacer nada por ti, en este caso, de tomar decisión. Eso te toca hacerlo a ti. Y, sencillamente, esto es una gran oportunidad en salud y bienestar. De verdad, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a tener una sección cortica de testimonio para ir nosotros experimentando con esta nueva forma de presentar nuestro negocio. Voy a ceder el micrófono para que la amiga Ligia, de Venezuela, haga una participación breve, corta y precisa. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ligia, soy de Caracas, Venezuela, y mi testimonio es el siguiente. Yo recomiendo ampliamente los productos 100, porque debido a ellos es que yo estoy en la empresa. Realmente tenía un quiste mamario en el pecho derecho. Durante tres meses estuve en tratamiento en el hospital normal, en el Pérez Carreño, en el cual lo que hacían era maltratarme, metiéndome una jerenguilla con una aguja horrible que me dolía demasiado y no me hacían nada. Un día me fui por el metro y la doctora, que se llama Luisa Velázquez, ella me ayudó bastante, me vio y me dijo, no llores mi niña que yo te voy a poner un tratamiento con unos productos chinos que te van a ayudar a salir de eso. Lo hizo, me recomendó los productos 100, el té, por ejemplo, para limpiarme primero, después me dio la chitosa, la espirulina, porque la necesitaba, me dijo ella, me dio el cordyceps y el extracto de uva. Y durante un mes lo estuve consumiendo, y yo que no me podía ni siquiera tocar mi pecho ni lo podía sostener ni nada, en un mes ya no me dolía absolutamente. Estaba totalmente bien y me recomendó tomarme el tratamiento por seis meses. Y ya tengo un año en eso, más de un año, y estoy muy feliz y lo recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu taller. Ha estado muy, muy interesante. Bien, ahora le toca el turno a nuestro queridísimo amigo Luis Manuel Alborno Scarloni. Te damos la bienvenida, Luis, y te deseamos el mayor de los éxitos. Adelante, por favor. Hola, 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 hola. Gracias, Delia. Gracias a todos los presentes por permitirme compartir con ustedes algunas pequeñas experiencias. y realmente me siento orgulloso de poder estar al par de ustedes. Seguramente algunas cosas no las voy a decir tan bien, otras sí irán tan bien. Vamos a superponer algunas cositas en la clase que preparé hoy, con la presentación que dio Pedro, y eso viene bien porque refrescamos un poquito, y realmente los invito a decir lo siguiente. Bravo, bravo, bravísimo, bravo. Vamos, todos juntos. Vamos a ponerle mucho aceite a estos 15 minutos que me queda de charla, si es que cortamos a las 11. Si ustedes creen que podemos quedarnos 5 o 10 minutos más, me lo hacen saber por el chat o a través de Delia. Y comenzamos la clase. Bienvenidos, mi camino al éxito, capítulo primero. La clase pasada, el martes, donde yo compartí lo que más o menos iba a ser esta escuela, y ahora arrancamos con el capítulo primero. ¿Qué es lo que debemos saber una vez que firmamos nuestro acuerdo con TIENS? Porque todos firmamos una vez un acuerdo. Y ese acuerdo nos dio derechos y nos dio obligaciones. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante que quiero transmitirles a todos ustedes, es que se hagan el concepto de que ustedes al momento de estampar su firma en el contrato que los une con TIENS, como distribuidores independientes, acaban en ese mismo instante de formar su propia empresa. Si ustedes leen, abajo de mi nombre, dice Director de Negocios en Red, Sato Chi. Sato Chi es el nombre de mi empresa. Y es una sigla que se me antojó ponerla, que significa Sa, de salud, To, total, y Chi, de China. Sato Chi. Ese es el nombre de mi empresa. Yo no soy TIENS. Yo simplemente distribuyo todos los productos que TIENS pone a mi alcance. Y esto es lo que yo los invito a que piensen ustedes así. Porque no es pensar, es la realidad. Ustedes son comerciantes, no son vendedores. Son comerciantes que han formado una distribuidora para representar a una empresa en una parte del continente y para ofrecer al mercado, recomendar al mercado, todo lo que esta empresa pone a nuestro alcance. Eso es lo que yo hago con Sato Chi y, bueno, los invito a que ustedes pongan también el nombre a su propio negocio. Esto es como cualquier negocio importante que tienen a la vuelta de su casa, con un nombre de fantasía. Pero que identifica al comerciante. Y nosotros vamos a hacer en este negocio TIENS lo mismo que hace el comerciante que está alrededor de nuestra manzana para promocionar nuestros productos y para que la gente vaya conociendo qué es lo que estamos haciendo nosotros. Así que, bienvenidos a todos. ¿Y qué debe saber usted ahora? Pues, por de pronto que ya se integró a TIENS. Que tomó una decisión de invertir para formar su empresa de distribución comercial de productos marca TIENS. ¿Quién comercializa otro producto aparte de TIENS? Supongo que ninguno, porque TIENS lo cubre todo. Que usted no necesita tener empleados ni un local comercial para tener armada su empresa. Su empresa la instala en el comedor de su casa, en el dormitorio, en el garage, en cualquier lugar. En el bar de la esquina, en todos los lugares usted está desarrollando su actividad comercial. Que usted distribuye productos y negocios. Productos por su línea de productos totales que tiene nuestra empresa. Y negocio porque comparte esta oportunidad con otras personas. La empresa le entrega a usted dos llaves. Una llave que abre la puerta de la salud y la otra llave que abre las puertas de la prosperidad. Usted debe saber que por su esfuerzo personal y entusiasmo, mucho entusiasmo, irá creciendo hasta llegar a los más altos resultados que tiene esta empresa. En la primera clase hablamos de esa escuela que yo había armado. La escuela primaria, la secundaria, la universidad y el doctorado. De una estrella a director de honor pasando por todos los niveles de crecimiento que tiene esta empresa, que son 17. Para que nos vayamos acostumbrando a todo eso. Bueno, todas estas cosas que yo estoy hablando, las tomé del libro de TIENS. O sea, todos tenemos un libro que viene dentro de nuestro kit. Lo que pasa es que a veces, seamos sinceros, a veces nos da un poquito de fiaquita tomar lectura de lo que habla. Ahí tenemos hasta las normas de conducta, la línea de ética, cómo debemos hacer para crecer o no crecer, cómo debemos hacer para promocionar o no promocionar. Y bueno, estas capacitaciones son para refrescar un poco y ayudarle a recordar que hay un librito que viene dentro de su kit que le habla de todas estas cositas. Acá tenemos distribuidores ya con un rango respetable dentro del sistema que dirá, bueno, yo conozco todo esto. Pero claro, por eso ha llegado a su nivel de 8 estrellas. Y yo tengo 5 o 6 estrellas y también conoce todo esto. Pero es bueno que lo recordemos porque esto es lo primero que usted le debe enseñar a esa persona que le dio la oportunidad de incorporarse a nuestro sistema de red comercial. Usted me llamó a mí para ofrecerme una oportunidad. Y en mis primeras 24, 48 horas, usted me tiene que estar enseñando esto. Yo debo saber todo lo que es a mi empresa, todo lo que está relacionado con mi empresa proveedora, que es la empresa Tienji. Usted tiene que saber que ganará dinero en forma inmediata comercializando los productos, que esta ganancia estará limitada a su horario disponible de trabajo y promoción. ¿Por qué le digo que estará limitada a su horario disponible de trabajo y promoción? Porque ofrecer y promocionar nuestros productos está limitado a nuestro tiempo. Tenemos distintas actividades que vienen acompañando nuestra empresa Tienji. Y hasta que uno se despega totalmente de las otras actividades para dedicarse exclusivamente a Tienji, pasa un tiempo. Usted de distribuidor 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, lo más probable es que no se dedique full time a este negocio. Como consecuencia estará representando a sus otras actividades comerciales. Esas actividades comerciales le generan tiempo. Su familia le genera tiempo. Su esparcimiento le genera tiempo. Su alimentación genera tiempo. Y lo que le queda de tiempo disponible es el que usted le va a entregar a Tienji. Tiempo limitado para ofrecer nuestros productos. Yo tuve una persona que era la que me orientaba a mí en estos negocios y me decía, Luis, un buen distribuidor no atiende más que hasta 30 clientes. Porque atender clientes es asesorar, es instruir, es controlar, es hacerle seguimiento para ver cómo evoluciona con los productos que está consumiendo. Por ejemplo, colocar un producto en el mercado es muy sencillo y despreocuparse del tema es muy sencillo y conseguir que esa persona no nos compre ningún otro producto también es sencillo. Pero si usted quiere tener cliente, cliente es aquella persona que compra más de una vez, debe atenderlo, tiene que brindarle un servicio. Ese servicio que todos estamos brindando en este momento, pero que debemos enseñarle al nuevo, que él va a brindar un servicio. Por eso es ganancia limitada a su horario disponible de trabajo y promoción. Que trabajar solo no es bueno. Por eso la empresa se encarga de decirle, bueno, de uno a cuatro estrellas usted puede avanzar solo. Como bien lo dijo Pedro recién en su impecable presentación comercial. Pero para llegar a ser un distribuidor cinco estrellas, si usted no tiene integrantes de red que lo acompañen, no va a poder ser nunca distribuidor cinco estrellas. O sea que si usted quiere trabajar solo, acuerde que nunca va a pasar de ser un distribuidor cuatro estrellas. Y si quiere alcanzar el director de honor, debe tener redes de distribución por debajo suyo. Personas que trabajan en su equipo, en un sólido equipo con un conjunto de mente maestra. Como consecuencia, lo mejor será compartir la oportunidad comercial y formar una o unas o muchas redes de distribuidores. Es lo mejor que puede hacer usted para no sentirse egoísta. Es lo mejor que podemos hacer nosotros para no ser realmente egoísta. Esta es la verdadera realidad. Bueno, esta red permitirá ganar comisiones, bonos, regalías, estatus de crecimiento, mucho dinero. Por sobre todo mucho dinero, porque cuando yo firmé esta actividad comercial, si bien es cierto que acá hay personas que entran por problemas de salud, convencidos de que los productos son buenos, luego deciden comenzar a recomendar los productos y comienzan su actividad comercial. En el caso particular mío, yo lo hice por dinero. Yo quería plata. Me dijeron que se podía ganar mucha. Y yo dije, quiero parte de esa mucha que hay para ganar. Así que yo entré por dinero. Y por eso hago hincapié en lo que es dinero. Por supuesto que al entrar a la empresa por el dinero me encontré que sus productos eran magníficos y comencé a solucionar una serie de problemas que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Y realmente yo tenía problemas que estos productos también me ayudaron a solucionar y en los próximos testimonios yo se los voy a contar. Bueno, hablarle de la compañía es conocer la empresa. Nuestro distribuidor cuando llega en sus 24 o 48 horas debe conocer lo que es la empresa. Debe conocer a su presidente y fundador. Es muy importante esto. Y esto es misión de la persona que invita a compartir esta oportunidad a otra persona. Debe conocer nuestra empresa. Hay muchos distribuidores que ya han viajado a China y conocen en vivo y en directo esa foto que se ve allí. Que nuestros productos son ancestrales, con más de 5.000 años en conocimientos de herboristería. Si nosotros trabajamos duro y con mucho entusiasmo o aceite, como hemos denominado al entusiasmo, seguramente dentro de poquito tiempo nos estaremos conociendo en nuestro viaje primero, segundo o tercer viaje a China. Nuestra compañía tiene certificaciones. Certificaciones de sus productos. En muchos países del mundo y las más importantes. Pedro recién lo anunció. Así que no voy a detenerme aquí. Debemos saber que lanzó sus productos en el año 1995 al mercado internacional. Etcétera, etcétera, etcétera. Recién lo estuvimos viendo con Pedro. Cuando ustedes reciban este power en su colección de capacitaciones, sepan que estas son las cosas que debe saber esa persona que llega. Debe saber usted que la empresa se nutre día a día por los nuevos distribuidores que nosotros traemos. Somos la única fuente de abastecimiento de la empresa. Somos los únicos clientes de Tianxi. Clientes de Tianxi. No hay otra persona que pueda interceder con Tianxi si no es una persona distribuidora independiente de sus productos. Y eso es muy importante. Saber que nuestra empresa respeta nuestra posición y no comercializa los productos con cualquiera, sino con nosotros. Y que nosotros somos los que les damos muchos distribuidores. Hoy somos más de 30 millones en el mundo. Gracias a que compartimos esta oportunidad día a día con más personas. Y eso es lo que debemos hacer con nuestra sala. Compartir día a día con más personas. Hoy somos 11, el martes pasado éramos 7 y realmente merecemos un aplauso. Hemos aumentado ya 4 distribuidores más a la sala. 4. Eso es impecable. En las próximas iremos aumentando, como yo le decía a Delia, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Pero vamos a llegar a fin de año seguramente con los 100 o más de 100 que quedarán afuera porque no van a poder entrar a nuestra sala. Y no será el único Pedro, Luis o cualquier persona, sino seremos muchas las personas que vamos a estar ocupando los espacios de martes, jueves y sábado de capacitación. Porque a mayor cantidad de personas necesitamos tener más gente o más días de capacitación para todos nosotros. Nosotros convocamos a más y más nuevos distribuidores que se van uniendo a los felices, exitosos, que ya somos nosotros en nuestra expansión mundial. ¿Qué debe conocer ahora? Que Tianxi en idioma chino significa león celestial. ¿Lo recuerdan a esto, verdad? Que somos los únicos clientes de Tianxi. Nadie más puede comprar productos ni negocios en Tianxi si no es por intermedio nuestro. Que nosotros recibimos dos llaves. O sea, estas son cosas elementales, son básicas. Uy, otra vez con esto. Sí, otra vez con esto. Pero nuestro distribuidor, el que recién llega, no sabe nada de esto. Y nosotros lo tenemos que saber a esto como las oraciones que rezamos todos los días. Porque cuando hablamos con nuestro distribuidor nuevo, con el que recién acaba de firmar, le tenemos que decir dentro de un ratito, tomamos un café porque tengo cosas para enseñarte. Y recuerdan ustedes lo que dije en la primera clase, la clase del martes, que el distribuidor de uno o dos estrellas que ya convocó a un nuevo integrante está en condiciones de repetirle todo este pequeño instructivo de pequeñitas cosas que deben saber. Cositas sencillas, que recibimos las llaves, que una es la llave de la prosperidad y que la otra es la llave de la salud. Y que esas dos llaves nos entrega Tienz para que nosotros las podamos usar, para que las podamos compartir, para que se las demos a la gente y que la gente disfrute, como disfrutamos nosotros, de tener esas llaves en nuestro poder. Que el lema empresarial de Tienz es para la salud de la humanidad y al servicio de la sociedad. Ese es el lema de nuestra empresa, porque aparte del lema tenemos un himno, que bueno, por ser esta una sala no lo podemos cantar todos juntos. Pero le voy a pedir a Delia que así como hoy nos hacían escuchar una música muy bonita de Japón, pongamos también como introducción nuestro himno de Tien-Chi. Para que a medida que nos vamos incorporando a la sala y hasta que el primer orador tenga a su cargo la locución, se pueda ir escuchando el himno de Tien-Chi, que es el que nos acompaña. O sea, somos una empresa que tiene un lema, que tiene una misión, que tiene un himno. O sea, fíjense lo importante que es nuestra compañía. Pequeños detalles que los distribuidores deben saber. Tienen que tomar conciencia de dónde están, para qué están, qué deben hacer. Y a dónde pueden llegar. Y desde el primer día se les tiene que vender la ilusión de alcanzar los más altos rendimientos que la empresa pone a nuestra disposición. ¿Qué debemos conocer ahora? La misión de Tien-Chi. ¿Cuál es? Ofrecer sin prejuzgar, prejuzgar. ¿Cuántas veces dijimos? No, aquel no porque este no puede, este no porque aquel tal vez no, aquel porque me va a decir que no, aquel porque ya tiene mucha plata, aquel porque tiene poca plata, aquel porque... No, ese no le alcanza ni siquiera para tomar un plato de sopa. Bueno, créanme, señores, que a lo largo de compañeros, amigos, hermanos latinoamericanos, créanme que a lo largo de los años que yo llevo conociendo las compañías de multinivel, conocí grandes empresarios del multinivel que arrancaron con cero peso, conocí otros de medianos pesos y conocí otros que tenían sus empresas armadas y formadas y que después las vendieron porque comenzaron a ganar más plata con su empresa multinivel que la que ellos tenían en ese momento con empleados y todo al servicio de la comunidad. Como consecuencia no hay que prejuzgar, todos pueden ser aptos para trabajar en Tianxi, todos, pero lamentablemente nos encontramos que hay personas que no son para trabajar con nosotros. ¿Qué le vamos a entregar a esas personas? La llave de la buena salud y la llave de la prosperidad. Estas personas, el único requisito que deben cumplir es que deben estar habilitadas comercialmente. Hay países donde el menor de edad no puede ejercer actividades comerciales y hay otros países que sí, el menor de edad emancipado por sus padres o tutores pueden estar haciendo actividades comerciales. Esto es el único detalle que tenemos que tener en cuenta, si la persona está habilitada o no está habilitada de acuerdo al país donde se esté desarrollando esta actividad. Y por último en esta lámina dice Tianxi es para todas las personas, pero no todas las personas son para Tianxi. ¿Qué debemos hacer? Ah, acá está lo importante, consumir los productos. ¿Se han encontrado ustedes con distribuidores que comercializan los productos, lo ofrecen, hablan de sus bondades y todavía no conocen el sabor de ningún producto? Yo sí. Yo sí. O sea, caraduras, o sea, personas sin escrúpulos. ¿Por qué no pueden estar ofreciendo un producto que no conocen? Esto no es venta. No es el vendedor que crea 20 o 30 imágenes positivas de un producto para colocárselo a una persona. No se coloca el producto por engaño. Debemos hablar con las personas, saber qué es lo que le pasa a la persona y ver si tenemos un producto para recomendarle. Pero para poder recomendarle un producto, antes debemos conocer el producto y la única forma de conocerlo es consumiendo. Primer punto que ustedes deben o nosotros debemos enseñarle a nuestros nuevos distribuidores. Pero no tan solo enseñarles, sino hacerles el seguimiento. Controlar que realmente ellos estén consumiendo el producto y que no estén ofreciendo el producto sin saber realmente lo que consumen. Si ya inmediatamente quiere comenzar a vender y no conoce el producto, hay personas que ya están consumiendo. Utilice los testimonios de esas personas porque es importante. Pero no se olvide, nosotros debemos consumir los productos. Yo debo estar consumiendo en este momento cerca de 4 productos diarios en mi línea de productos TIENS. Consumo el calcio, consumo el zinc para el cuidado de mi próstata. Utilizo el masajador capilar para el cuidado de mi hipertensión. Consumo el cartílago de tiburón que creo que no está en todos los países porque es un producto que proviene de Brasil. Que sirve para los huesos y consumo un poco de fibra para que realmente fibra marina o chitosa, como le llamamos acá en la Argentina. Para evitar que mi problema de colesterol y ácido úrico suban. Soy una persona media grande y ya cada vez estoy un poco más, tendría que estar un poco más débil. Pero gracias a Dios tengo los elementos y la fuerza que me dan los productos de TIENS para enfrentarme a todos los rigores de la salud que se van presentando por la edad. Hacer un listado de personas. Ese es el segundo paso que debe hacer. Primero consumir, segundo hacer un listado de personas. Banco de nombres se llama acá en Argentina, en otros países, lista de casamientos. Un listado de todas las personas que usted conoce. Y conforme la edad comercial que usted se inicia, la menor de todas, usted ya tiene un grupo de gente conocida que le permite sumar en su listado mínimo 100 personas. La lista ideal estaría acompañada de 200 personas. Estas personas es dinero. Porque cuando usted comparte con amor y sentimiento la oportunidad o el producto, usted a cambio de eso está recibiendo dinero. Entonces es un listado de personas, es dinero. No puede quedar ausente nadie de esa lista. Hay gente que dice, no, yo los tengo a todos acá en la cabeza. No sirve. Tienen que estar en su agenda. En la primera parte de su agenda, en la última parte de su agenda, tiene que estar el listado de todas esas personas. Y cuando recuerde, a medida que pasan los días de otra, las va anotando. Y las que va conociendo nuevas, las va anotando. Ya va a llegar el momento en que usted la va a tener que invitar para seguir haciendo crecer su red o para seguir conociendo sus productos. Usted ve con tercer paso. Usted debe contarle a la gente. Contarle a la gente es promocionar. Ustedes vieron que a la vuelta de su casa hay un negocio que saca un cartel afuera y hace la promoción y las ofertas que tiene. Bueno, nosotros le debemos contar a la gente. Como nosotros no tenemos un local, no sacamos pizarrón. Y como tampoco nos ponemos una pancarta, entonces hablamos con la gente. Hablamos con toda la gente. No debemos prejuzgar, recuerden el punto anterior, y por sobre todas las cosas, no debemos ponernos en el zapato del otro. ¿Saben lo que es ponerse en el zapato del otro? Ponerse en el zapato del otro. Acá en la Argentina se dice cuando alguien toma decisiones por el otro sin haberlo siquiera consultado. Como consecuencia, yo le quiero ofrecer algo y yo mismo me contesto no, 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 porque él no va a querer. Eso es ponerse en el zapato del otro. No, 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 porque no va a tener la plata. No, 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 porque no va a tener tiempo. No, 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 no. Y solo los no, 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 es ponerse en el zapato del otro. Y por sobre todas las cosas, si aprendimos a consumir los productos, si hicimos el listado de las personas, si le contamos a la gente lo que estamos haciendo, si a eso no le ponemos aceite, no va a funcionar. Porque sin aceite o entusiasmo, nada funciona. Por favor, hagan ustedes mismos un listado de actividades que hacen todos los días y vean a qué actividad le ponen entusiasmo y vean a qué actividad no le ponen entusiasmo. Y después, por favor, sean sinceros con ustedes mismos. Controlen cuáles son las que salieron mejor. Si las que tenían aceite o si las que no tenían aceite. Y por último, debemos capacitarnos. Asistir a todas las capacitaciones, a todos los eventos, a todas las salas. No debe haber un lugar que yo no concurra, donde sepa que alguien va a dar una charla de algo. No importa que la haya escuchado esa charla. No importa que la haya escuchado de fulano, de mengano, de sultano, de cualquiera. Porque cada uno le pone su propia impronta, sus propios conocimientos. Y si realmente nosotros queremos ser unos exitosos distribuidores triunfadores, debemos tener la humildad de poder aprender de todos. Porque todos, todos, están en condiciones de darnos algún tipo de enseñanza. ¿Qué debemos hacer? Enseñanza. Ser enseñable. Y este problema lo tuve, este problema lo incorporé yo a mi listado de capacitaciones. Porque yo era poco enseñable. Yo creía que sabía muchas cosas. ¿Por qué? Porque traía muchos conocimientos de mi propio desarrollo de vida. Pero ¿saben una cosa? Para desempeñarse dentro de un sistema multirivel y para desempeñarse dentro de Tianji, tengo que dejarme enseñar por la gente que ya lo hizo. Paso a paso. Que me enseñen. Enseñen, porque si no, no voy a tener un crecimiento rápido y exitoso. Y eso me pasó a mí. Demoré muchísimo en crecer, porque yo sabía todo. Y por supuesto, la persona que me quería enseñar se cansó de mí y dejó de enseñarme. Me dejó solito. Y bueno, yo ahora aprendí, después de muchos traspíes, de muchos tropezones, que ser enseñable es muy importante. Y bueno, si somos enseñables, debemos aprender a hacer un plan de acción. Y nosotros, los distribuidores, vamos a enseñarles a preparar su plan de acción de 30 y 90 días. Si alguno no escuchó hablar de los plan de acción de 30 y 90 días, en los próximos capítulos de esta escuela, lo vamos a aprender a hacer. Y no tan solo hacer el plan de 30 y 90 días, sino a controlarlo. Porque si nosotros mismos no controlamos el desarrollo de estos planes de 30 y 90 días, cuando llegamos a la fecha de finalización, realmente nos encontramos con que no está cumplido. Esta herramienta es fundamental para alcanzar los objetivos y las metas. Metas, objetivos, o como usted quiera llamarle. Las metas que usted mismo proponga. O sea, cuando yo digo usted mismo, me estoy refiriendo a ese nuevo distribuidor que va a entrar. Porque él va a decir qué tiempo tiene para hacer nuestro negocio. No es el tiempo nuestro. No son los deseos nuestros. No son las ambiciones nuestras. Son los tiempos, las ambiciones que él tiene para que realmente su negocio funcione. Si le queremos sacar más tiempo que él está dispuesto a dar, seguramente el resultado no va a ser el mismo. Será tal cual como él lo disponga. El éxito de su empresa lo determina él. El nuevo distribuidor lo determinamos nosotros. Nadie nos puede imponer qué hacer o no hacer. Nos pueden enseñar, pero no manejarnos el tiempo. El tiempo es nuestro. Cada uno tiene un paso diferente de andar. Cada uno tiene un tiempo diferente para cumplir. Cada uno tiene el objetivo a alcanzar en una fecha determinada. Y no precisamente debe ser la nuestra. Proverbio chino. Este seguramente lo han escuchado más de una vez, pero es bueno recordarlo. En la vida del hombre siempre hay un camino de mil pasos. Cuando digo hombre hablo del género, hombre-mujer, siempre hay un camino de mil pasos. Pero el chino dice tan solo dos son importantes. El primero, porque eso significa que ya estoy en movimiento. Y el último, porque ya se alcanzó el objetivo, meta igual objetivo. Realmente esto es algo que lo debemos aplicar. No es un proverbio que está para leerlo y olvidarse. Está para aplicarlo. Si lo aplicamos, lo recordamos todos los días, con cada actividad que iniciemos, vamos a sentir los mismos sabores que se siente cuando nos ponemos en movimiento y cuando alcanzamos ese objetivo. El primero y el último. Y bueno, repetimos de nuevo, aplicar mucho entusiasmo a nuestros pasos. Sí, aceite, 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 aceite. Sí, señores, aceite. Y ya me están pidiendo que termine. Y vamos a continuar en la próxima charla del día martes, si es que a ustedes les agradó. Y si no, me lo dirán para que realmente nos quedemos en espera. Hemos llegado al capítulo 12, perdón, a la lámina número 12 de este capítulo 1. Bueno, nos quedan 8 láminas para ver, que los podemos ver el martes que viene, si es que ustedes me lo permiten, junto con algunos testimonios y con unas clases de testimonios. Pedro ya dio una orientación recién como debe ser un testimonio. Y vamos a dar una pequeña clase que es cortita. Y vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de nosotros va a contar qué producto está tomando y cuáles son sus resultados. Y si ya tienen resultados comerciales, también sus resultados comerciales. Porque tanto para la actividad del consumo de producto en una presentación de negocio, son importantes los testimonios del producto. Hablan más que la charla que el orador puede dar. Y cuando hablamos del negocio, más que la charla del orador, valen los pesitos que uno fue incorporando a su bolsillo. Porque esto es un negocio. No nos olvidemos. Nosotros somos los dueños de este negocio. Queridos hermanos latinoamericanos, Al final de esta lámina, la lámina número 20, los invito a todos a tomarse de la mano. Y como es la última presentación, vamos a ir a la lámina número 20 para hacer el cierre. Nos acordamos que es la 12 que termino ahora. Y esto reza así. Nos invito a tomarse bien fuertes de la mano. Y digamos juntos estas palabras de José Ingeniero extraídas de su libro El Hombre Mediocre. Ahora o nunca. Mañana es la mentira piadosa con las que se engañan las voluntades moribundas. Todo esto con mucho aceite y entusiasmo. Mis aplausos y mi corazón para todos ustedes presentes en sala. Gracias por haberme escuchado. Gracias.